Farus ML 929. Este es un modelo de origen brasileiro que fue producido por la fábrica de vehículos esportivos limitada a partir de 1980. Esta compañía erradicada en Belo Horizonte quería ser una opción más dentro del mercado interno de coches deportivos como hasta ese momento estaba siendo SP o Puma. Esto venía dado porque estaban prohibidas las importaciones de vehículos al país. En un momento dado también trataron de abrir mercados y exportar este vehículo a eeuu pero al final esta tentativa no fraguó. Eso sí a los mercados europeos llegaron con cuentagotas así por ejemplo al mercado alemán llegaron en torno a 100 unidades. El modelo empezó a comercializarse en 1980 y tenemos una carrocería muy atractiva en fibra de vidrio como esta que podemos ver aquí sobre un chasis de diseño propio de la compañía y que podía montar o mecánicas de origen fiat en las primeras unidades o si no después motores volkswagen brasil chevrolet como los que equipaban los vehículos nacionales o incluso la mecánica chrisler turbo de 2200 centímetros cúbicos todos en posición trasera. El motor de origen fiat es un cuatro cilindros de 1300 centímetros cúbicos con 72 caballos. En 1981 apareció una variante más potente denominada TS 1600 que equipaba ya una mecánica de origen volkswagen como la del Passat TS y vendía ya 80 caballos. Estas dos primeras variantes iban equipadas con una caja de cambios manual de cuatro velocidades. En 1984 apareció la versión beta que era igual que el TS pero que podía equipar mecánicas 1.8 o 2 litros de chevrolet monza lo que sería un ascona c en europa. En 1985 fue presentada una versión spider. En 1987 fue presentado en el salón del automóvil de nueva york la variante con la mecánica chrisler turbo de 2.2 litros. En ese momento recibieron una reserva de 1.500 unidades pero la cantidad de modificaciones que había que hacer en la factoría para llevar a cabo el proceso de estas unidades hizo que esto no fraguara. Como podemos ver aquí la carrocería es con un claro diseño en cuña que recuerda mucho a un Lamborghini Urraco o un Matra Baguera con ese frente tan afilado. Pero bueno finalmente como dijimos cuando se abrió el mercado brasileiro a la importación de vehículos del exterior estos modelos dejaron de ser competitivos y la factoría terminó cerrando en 1992. A día de hoy si nos queremos hacer con una unidad pues no es fácil ahora mismo en europa aunque llegaron unidades no hay ninguna disponible pero bueno qué opináis de este coche que está inframotorizado aunque es muy bonito os leo en comentarios si os ha gustado el vídeo darle un like y suscribiros